Hola, bienvenidos a esta conferencia de neurofisiología del proceso de aprendizaje. En primer lugar, quisiera agradecer por esta invitación al Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología, el COSIT, por brindarnos esta oportunidad de compartir con ustedes un trabajo de divulgación científica. Me presento, soy la maestra Nachelia Urbieta, soy instructora en música con especialidad en violín por parte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Benito Juárez. Soy licenciada en psicología de la Universidad del Valle de México y también estudié una maestría en neurociencias en el Instituto Nacional de Neurociencias y Salud Mental, perteneciente a la SEP y al CONACYT. Bueno, yo soy originaria de la ciudad de Oaxaca, crecí en un seno familiar de músicos de orquesta y esta misma pasión y amor por la música me han caminado en el mundo de las neurociencias, pensando en que se puede realizar algo más del disfrute de la música y llevarlo a un estado de sanación. Por lo que he tenido algunas colaboraciones en hospitales como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Issste y he trabajado en el área de neurología, el área de psiquiatría, de oncología y rehabilitación. Estos proyectos también son de alguna forma novedosa para las neurociencias en un plan de trabajo multidisciplinario y bueno, también he aportado un poco en el área de investigación, encabezado por el doctor Fiatro Jiménez, que ahora es jefe nacional de enseñanza e investigación del Issste. También pertenezco a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Soy catedrática de la Facultad de Bellas Artes y también doy cátedra en el programa de la SEP de una nueva orquesta mexicana o escuela mexicana. Por lo que también he encaminado a mi trabajo a la educación y las neurociencias. He invertido también la parte de divulgación en diferentes foros, por ejemplo, en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, el Museo del Estanquillo, el Museo Nacional, el MUNAL, en la Fiesta de las Ciencias y Humanidades organizado por la UNAM, que lo hacen cada año. Y bueno, actualmente, hace poco tenía otro proyecto de la música y el cerebro encaminados a primarias y escuelas de música. Y bueno, actualmente estoy en proyectos de debido a la pandemia, algunos trabajos con ansiedad y depresión. En principio vamos a hablar de generalidades del cerebro o del sistema nervioso. Hablaremos un poco de la plasticidad neuronal, el aprendizaje como tal, un poco de generalidades, las funciones cognitivas que se involucran en el aprendizaje, nuestro sistema límbico y cómo se involucra en el aprendizaje y bueno, alguna dinámica por ahí. Nuestro sistema nervioso se divide principalmente en dos ramos. El sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, llamado también así el cerebro como tal. Y vemos que de nuestro encéfalo vienen los nervios cranales, que ahí es donde viene la división del sistema nervioso periférico. Y en los nervios craniales tenemos diferentes neuronas, que son las sensitivas y las neuronas motoras, que es una aferente, las sensitivas, que son de estímulos exteriores y las neuronas motoras, que es la respuesta como tal a tales estímulos o la conducta como tal. La médula espinal también vemos que se tiene diferentes ramificaciones, que son los nervios requirios, que igual se dividen en neuronas sensitivas y neuronas motoras. Aquí tenemos una pequeña imagen acerca de nuestro sistema nervioso central. Vemos el cerebro como tal y la médula espinal. ¿Y qué podemos decir de nuestro cerebro? Si este, podemos decir, órgano, debemos conocerlo. Si nosotros trabajamos en el área de educación, hay que saber cómo funciona para que nosotros podamos entender como educadores las diferentes respuestas o conductas que tienen nuestros educandos. Aquí nos habla de un peso promedio del cerebro que es de 1,350 gramos a 1,500 gramos, llegando a su máximo entre los 25 y los 35 años. A partir de los 90 años, se dice que el cerebro pierde un 10% de su peso. En esta gráfica podemos observar cómo es que el cerebro al principio de nuestro nacimiento hasta el año y medio aproximadamente tiene un crecimiento rápido. Si vemos aquí, ya casi llega al kilo aproximadamente. Y a partir de los año y medio o dos, ya su crecimiento es mucho más lento y se mantiene en esa velocidad de crecimiento. Al principio, el peso corporal de nuestro cerebro es del 10% de nuestro cuerpo y mientras vamos creciendo, puede llegar hasta el 2% en el adulto y se dice que está en una escala de 1 a 50, que aproximadamente son 1,400 gramos por cada 70 kilogramos del cuerpo. Y bueno, en las mujeres suele ser menos pesado, tal vez unos 100 o 200 gramos aproximadamente menos. Y pues nuestro cerebro utiliza el 20% de energía. Aquí podemos mencionar un poco de la filogenia, que es en sí una ciencia que estudia la historia evolutiva de diversas especies o de un grupo de especies. Y es interesante ver cómo nuestro cerebro ha evolucionado a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, el decir que las mujeres tenemos 100 o 200 gramos más, o mejor dicho, menos pesado que el hombre, no quiere decir que tal vez la inteligencia sea menos, sino al contrario. También hay que tener bien entendido las diferentes organizaciones o clasificación de nuestro cerebro, ya que en la evolución o la historia de la evolución, antes el hombre se dedicaba a la caza de los animales, a la obtención del alimento. Y pues por lo mismo el hombre tiene mejor ubicación dentro de espacios o ubicaciones para lograr regresar a su misma casa. Entonces, en el desarrollo evolutivo, pues está mejor desarrollado en ese ámbito, ubicación espacial. Y en el caso de la mujer, pues se dedicaba más al cuidado de la casa, a la cocina, al cuidado de los hijos, pues tiene mucho más desarrollado también las habilidades lingüísticas. Y pues también aquí es interesante mencionar que en la cuestión genética, las mujeres tenemos el cromosoma X duplicado, y este cromosoma X es el que le dicen el cromosoma de la inteligencia. Entonces también entre hombre y mujer no debería haber tal vez decir que la mujer es menos inteligente o el hombre es menos inteligente, sino decir que pues tenemos diferentes habilidades desarrolladas, según como habíamos dicho en la historia de la evolución, pero tenemos las mismas aptitudes para lograr diferentes metas. Aquí vemos también en esta comparación con diferentes especies que, por ejemplo, aquí tenemos el cerebro de una rata, ajá, aquí tenemos su telencefalo, que son los hemisferios, su cerebelo, y bueno, vemos que no, que es un poco más lisa que el de nosotros, que este es el cerebro humano. Esto que, digamos, tiene como diferentes circunvoluciones, que son estos giros, que tenemos en esta parte, y los surcos, que también vemos que no tienen ni la rata ni el conejo. Entonces esas diferencias, pues también se van a ver involucradas en la, en el, mostradas, mejor dicho, en la inteligencia, ¿no? Aquí está el cerebro de un chimpancé, y vemos que también tiene ciertas similitudes con el del ser humano, el ser humano, y el delfín que también tiene un, este, desarrolladas también estas partes que les decía en cuanto a circunvoluciones y surcos que tiene nuestro cerebro. Aquí es importante en la siguiente diapositiva mencionar que, pues, el cerebro, principalmente sus células con las que funciona, pues son las llamadas neuronas, y que tenemos aproximadamente 100 mil millones de neuronas, y cada una de ellas puede tener entre 10 mil conexiones sinápticas. La sinapsis es esa conexión que hay entre neurona y neurona, y, pues, estas conexiones pueden llegar hasta una trillonésima cantidad constantemente y todo el tiempo, ¿no? Es por eso que nuestro cerebro guarda una gran cantidad de información, y que puede decirse que tenemos 280 trillones de bits de almacenamiento. Entonces, imagínense si nosotros lo comparamos con los diferentes dispositivos que tenemos en casa y su almacenamiento, ¿no? Necesitaríamos de muchos para llegar a esa cantidad de información que nuestro cerebro tiene. Aquí vemos cómo es que está compuesto la neurona. Aquí tenemos el núcleo, el nucleolo, que en esta parte se genera la energía necesaria para crear la sinapsis. Aquí tenemos las dendritas, que son ramificaciones que pueden llegar a hacer las conexiones entre otra neurona. Aquí está la base del axón, que es la que hace conexión con este axón como tal, que es todo este cuerpo, esta línea, esta red, digamos. Aquí tenemos toda esta parte, y el axón está cubierta por mielina, que es como protección. Estas células de Schwann, que son las que producen la mielina. Y bueno, el nodo de Rambler, que es una pequeña separación donde puede entrar el líquido extracelular. Entonces, vemos cómo las dendritas también crean esas diferentes conexiones, ¿no? Desde el axón. Ahora también es necesario hablar de la necoplasticidad o la plasticidad cerebral. Esta se desarrolla desde, bueno, tiene un desarrollo embriológico, desde que estamos en el estómago de nuestra mamá. Ya se crean diferentes redes neuronales. Y bueno, esta neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso de cambiar diferentes redes, ¿no? Cuando nosotros tenemos una modificación de conducta, esta crea otra red. Y bueno, dice, es la propiedad que emerge de la naturaleza y funcionamiento de las neuronas cuando establecen comunicación entre ellas, ¿no? Las diferentes redes que utilizamos cuando nosotros aprendemos algo. Y vemos en esta imagen tan interesante de cómo es que se produce la electricidad por medio de diferentes redes. Y bueno, en esta imagen pues está realmente activando todo nuestro cerebro. Y aquí una pequeña imagen de las diferentes redes logradas en diferentes colores. Esto hecho por hilos. Y finalmente vamos a ver el telencefalo humano que aquí vemos que está recubierto de una meninge que se llama aracnoide que recubre al cerebro como protección también. Aparte del líquido cefalorraquidio que protege al cerebro también. Y bueno, esta es una vista posterior. Este es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y bueno, no pensando en una cuestión de localización. O sea, no pensar que en tal parte solamente se da esa actividad. Si no, como antes ya lo habíamos mencionado, son redes diferentes que van a involucrarse en cada una de las conductas. Bueno, se decía antes que el hemisferio izquierdo estaba más especializado en las cuestiones lógicas. Se basa principalmente en lo real, en lo lógico, en lo matemático, en lo científico. Tiene las cuestiones del lenguaje. Y bueno, en el hemisferio derecho tiene que ver con la imaginación, la creatividad, la música. Todo lo que tiene que ver con arte y lo emocional. Aquí también hay una estructura muy interesante. El cuerpo calloso, que es esta parte, que está entre hemisferio y hemisferio. Y su principal función es la de interconectar los dos hemisferios. Y bueno, hay un dato interesante que he logrado ahí investigar, que hay estudios en los cuales dicen que los músicos desarrollamos un poquito más esta estructura, porque tenemos constantemente comunicación entre hemisferio y hemisferio. Derecho y izquierdo. En esta parte tenemos el cerebelo, que tiene que ver con cuestiones de equilibrio, tono muscular, en conjunción con nuestro lóbulo frontal. También tiene cuestiones emocionales de secuenciación. Bueno, pensando en todo esto en redes, como ya lo había dicho. Otra forma de dividir y de entender todo nuestro cerebro es que principalmente se divide en cuatro lóbulos, que es el parietal, esta parte. Nos tocamos esta parte de nuestra cabeza, que es el parietal. Y que principalmente su actividad es mucho más con la sensibilidad en general. Por ejemplo, hablamos de los quimio receptores, los termoceptores que tienen que ver con el calor, el frío, toda la parte de la información de la piel táctil, la presión. Por ejemplo, nosotros sabemos qué cantidad de fuerza cuando escribimos, presionar sobre la hoja. Esa información viene desde, bueno, del estímulo exterior va a la información hacia esta parte del lóbulo parietal. Y bueno, hablamos de la topognosia, que vamos a hablar un poco de esta característica que tiene nuestro lóbulo parietal. Y la somatognosia, que es la capacidad de localizar cada uno de los segmentos del cuerpo humano. Entonces, ahorita vamos a cerrar los ojos y vamos a tocar nuestra nariz. Si lograron hacerlo, es que está dando correctamente la señal este lóbulo parietal. No necesitamos ver como tal nuestra mano, nuestro oído, nuestro nariz, para que nosotros sepamos dónde están localizadas las diferentes partes de nuestro cuerpo. Esa es parte de la somatognosia y la topognosia. Y otro ejercicio ahí, si tienen una libreta y un lápiz al lado, cerramos los ojos y tocamos cada uno de estos dos y nuestro cuerpo va a saber exactamente cuál es cuál. Entonces, esta es una de las características que también viene de la información del parietal. Ya sabemos las características de una pluma. Cuando tomamos una pluma, el cuerpo sabe, ah, es una pluma por sus diferentes características morfológicas. Y bueno, la parte del lóbulo occipital que tiene que, que está encargado principalmente de la visión y cuestiones visoespaciales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros caminamos o subimos escaleras, hay una coordinación entre el espacio que tenemos que avanzar y nuestra vista, ¿no? Aquí también, cuando nosotros tenemos alguna lesión, puede darnos en esta, en esta, en esta ubicación de nuestro cerebro, puede darnos la prosopagnosia, que es la incapacidad para integrar el rostro de una persona y pues por lo cual no identificarla. Bueno, de ahí el lóbulo temporal que es esta, que principalmente se encarga de los estímulos auditivos, las emociones y bueno, ahí hay cuestiones de memoria reciente, llega la información del olfato más directamente. Y este, finalmente, uno de los más importantes y por las cual nos hace ser humanos tal vez, porque tenemos más desarrollado este lóbulo que otros animales, la cual nos da esa capacidad de raciocinio, pensamiento y, pues, aquí vemos el lóbulo frontal. También se encarga de toda la cuestión motora, de una respuesta para una conducta, el estado de ánimo, la personalidad. Aquí también la intención, la atención, por medio de esta mantenemos una atención, si tiene un valor motivacional. El juicio, la autocrítica, la autorregulación, en fin, este lóbulo frontal también es llamado como el director de orquesta, porque va a controlar en sí las diferentes conductas que vamos a tener hacia el exterior. Entonces, es el director de orquesta, le dicen, a este lóbulo frontal. Y bueno, ya finalmente, después de dar un pequeño resumen acerca de cómo se divide nuestro cerebro, vamos a hablar un poco del proceso de aprendizaje. Y bueno, aquí decimos que se puede definir como un cambio relativamente duradero en los mecanismos neurales de la conducta que resulta de la experiencia con eventos ambientales específicamente relacionados con dicha conducta. O sea, ante tal estímulo yo puedo dar como respuesta a tal conducta según aprendizajes previos. Sin embargo, esto se puede, como ya habíamos dicho, modificar y crear otra nueva red. Ajá, también este aprendizaje nos ha dado en la historia de la evolución una capacidad de adaptación. Por ejemplo, cuando nuestros antepasados, pues, cambiaban de vivienda constantemente y pues finalmente aprendieron a domesticar, a hacer la actividad de agricultura, pues fueron diferentes ya como tal tener una vivienda o un lugar establecido. Y bueno, pues sí, las diferentes adaptaciones ante las modificaciones ambientales para poder sobrevivir. Y bueno, aquí la importancia de cómo funciona este aprendizaje, que ya habíamos dicho que la sinapsis que se genera entre una neurona y otra, que puede ser desde las dendritas, que aquí por ejemplo, en esta parte que la neurona generó una energía, que genera un potencial de acción hacia otra célula posináptica, decimos que es la que va a recibir esta energía o esta información, que también la información que contiene neurotransmisores, que es por lo que funciona esta sinapsis. Y bueno, pues tenemos que, en principio, pues tenemos la célula emisora o presináptica y la posináptica. ¿Y cómo se empieza el proceso de aprendizaje? En primer lugar, existe un estado de alerta o vigilancia constantemente en nuestro cerebro y que está al pendiente de diferentes estímulos que pueden ser o no novedosos para llamar nuestra atención. Esta es la formación reticular, que es donde principalmente está activado la alerta o vigilancia. y también la percepción, que es muy importante, cómo nosotros percibimos todo lo que ese estímulo que llegó o de información, le podemos dar un valor o no de importancia a este estímulo. En segundo lugar, está relacionado con potenciales evocados por eventos, primero de procesamiento de la información y después del análisis de esta información a nivel cerebral. Y así lo vamos a clasificar. Estas estructuras, es esta estructura que está aquí justo en medio de nuestro cerebro, es el llamado tálamo, que es como una pista de aterrizaje de la información y esta me va a ayudar a clasificar los diferentes estímulos ambientales que pueden ser auditivos, pueden ser visuales, pueden ser sensoriales, etc. Y de acuerdo a cómo lo clasifica esta estructura, pues va a ir a las diferentes partes de nuestro cerebro, que ya hablamos, si es la parte sensitiva, pues se va a ir al lóbulo parietal, la parte visual, pues se va a ir al lóbulo occipital, la auditiva, a los lóbulos temporales, etc. Continuamos. Y bueno, el sistema cerebral para la atención selectiva, en este caso que si un estímulo es especialmente, tal vez tiene un valor motivacional, pues vamos a tener la atención sobre este estímulo, ¿no? Bueno, principalmente se da en este sistema parietal posterior, que también provee un mapa sensorial interno, la propriocepción, es como darnos cuenta de nuestro cuerpo interno y cómo puede de alguna forma responder a estos estímulos, y que también permite el mapeo de los eventos sobresalientes. Y bueno, también como habíamos dicho, tiene un valor motivacional o de emoción también, si también el sistema límbico principalmente tiene que ver con las emociones, la alegría, el miedo, el enojo, la tristeza. Y sistema límbico, en tal, decimos que el limbus significa borde en latín, y también ahí ahorita vemos las estructuras que contiene el giro del síngulo y con la regulación de la distribución espacial, pues le dan una valencia motivacional. Y bueno, aquí nos dice que no hay nada que esté impulsado, que no esté impulsado por una motivación. Lo único que le puede sustituir, pues es la tensión tónica que mantiene la actividad superior nerviosa a nivel corteza y subcorteza. ¿Y qué entendemos por motivación? Pues es este proceso neural que impulsa al organismo hacia alguna acción o finalidad cuyo logro reduce el impulso. Pues aquí vemos las diferentes estructuras, como tal dijimos el sistema límbico es todo esto, que como tal de la definición limbus es el borde que está en esta parte. Y bueno, aquí tenemos las estructuras del cuerpo calloso, la corteza prefrontal, que tiene que ver con habilidades motoras. Aquí tenemos la parte del lóbulo temporal, pero está justo en medio. Y este... Y bueno, el para hipocampo, que también está en el borde de esta... Bueno, como tal dice el sistema límbico. Dice, dos componentes especialmente importantes del sistema límbico, no destacados en los relatos, son atómicos, son la corteza prefrontal, orbital y medial, y también la amígdala, que es una parte muy importante, después vamos a hablar sobre ella. y este... pues el sistema límbico tiene que ver con estructuras relacionadas con el tálamo, el hipotálamo, el estriado ventral, y pues son importantes para la experiencia y la expresión del ser humano, ¿no? que principalmente son estas regiones que están en color verde. Bueno, ahora vamos a hablar de esta estructura muy importante, que es la amígdala y su implicación en el aprendizaje. amígdala como tal se le puso así por su forma de almendra, y sus principales funciones son la conducta del miedo, bueno, la emoción, perdón, la emoción del miedo, el enojo, la agresividad, y parte de las emociones entre otras funciones. y pues también podemos hablar que gracias a ella, este, podemos tener ese instinto de sobrevivencia, ya que ante un estímulo de aversión, pues obviamente el cuerpo reaccionaría de forma, este, evitativa o evitará ese tipo de conductas. Por ahí, este, podemos decir que entonces es necesario tener miedo para que nosotros podamos entender lo que, lo que puede implicar una cuestión de sobrevivencia, o por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo que cuando, si nosotros no tenemos miedo, pues podemos estar caminando fácilmente ahí, y con el peligro de poder caer, o decir que cuando pasamos la calle, no tener miedo de los coches, y pues puede ahí peligrar nuestra vida. También una parte importante, es que se puede manejar la conducta sexual, y también lo controla. Entonces hay diferentes funciones que están involucradas en esta estructura. el núcleo acúmbenza, al contrario de este amígdala, es el sistema de recompensa y placer, y su principal neurotransmisor es la dopamina, que es como tal el neurotransmisor de la felicidad, y también nos va a llevar a un valor adaptativo. en esta podemos decir que está involucrado también en la integración entre, integración entre la motivación y la acción motora, o sea, la acción motora, en cuanto a decir a la conducta. también en la ingesta vemos que tenemos un considerable sentimiento de placer, entonces esta también está controlada por el núcleo acúmbenz, también la conducta sexual, que también obtenemos placer, el estrés, las drogas, las recompensas, todo esto se activa principalmente el núcleo acúmbenz. Por ahí también hay investigaciones, en las cuales hablan de que este núcleo acúmbenz se puede activar con, bueno, se activan las mismas regiones que las drogas y la música. entonces se podría decir que la música pudiera ser un medio en el cual pudiera haber alguna rehabilitación de este, de esta conducta. Bueno, como ya habíamos dicho, su principal información es de tipo motivacional para modificar o codificar algunos actos motores o conductas. y bueno, una función cognitiva que no puede separarse del aprendizaje es la memoria y puede definirse como el proceso mediante el cual se retienen los conocimientos y se pueden recordar un tiempo después. vemos que aquí la información que puede ser un estímulo exterior se va a una memoria perceptual que dura aproximadamente entre 6 a 10 segundos. Toda la parte que percibimos por medio de nuestros sentidos en una velocidad pues muy rápida, y bueno, dice que al no haberse integrado en unidades con sentido, al conectado con estructuras de información guardadas previamente es olvidadas, o sea que ante, bueno, en nuestras memorias debemos hacer una recopilación o de experiencias previas y a veces vincularlos con esas experiencias previas para que lo podamos nosotros retener. Si no, pues esta se va a desechar. Igual que la memoria a corto plazo, podemos hablar que aproximadamente lo retenemos de una a dos horas, y pues esta sí tiene cierto límite, que aproximadamente son, es de recortar siete elementos independientes, y requiere que constantemente se dé esta repetición, para poder acceder a la información que anteriormente se hizo con esta memoria a corto plazo. Y bueno, tal como los diferentes memorias que tenemos, está la memoria a largo plazo, que también lo podemos decir de consolidación, cuando realmente ya existe un aprendizaje que vamos a tener pues por toda la vida, ¿no? Que aquí nos habla que es de manera permanente, y pues también que no tiene una, un límite de información. Puede ser infinitas unidades organizadas y conectadas entre sí. ¿Qué podemos decir de la memoria a largo plazo? Que también se puede subdividir en diferentes tipos de memoria, por ejemplo, la memoria explícita o declarativa, que sí lo podemos hacer de manera consciente, y recordar como hechos específicos en algún tiempo determinado, sobre nuestra persona, sobre quiénes somos, y bueno, esto principalmente, como vimos, se puede manejar o se activa principalmente en nuestro cerebro, en nuestro tálamo, y como tal, la estructura básica o principal para la memoria es el hipocampo, que también estaba dentro del circuito, que estaba alrededor del sistema límbico, y también se activa el lóbulo temporal. Y también podemos hablar de una memoria implícita, que no es no declarativa y que es más inconsciente, no nos damos cuenta de que está ahí, por ejemplo, la memoria procedimental, que es cuando nosotros aprendemos a manejar, que no estamos como constantemente recordando cada uno de los pasos, sino que ya inconscientemente hacemos los diferentes pasos para lograr manejar. Aquí vemos la estructura del hipocampo, vistas en los dos hemisferios, es la base entonces principal de la memoria, entonces es importantísimo para nuestro aprendizaje. ¿Y cómo vamos a lograr esas consolidaciones de memoria? Pues principalmente necesitamos activar diferentes vías sensoriales del aprendizaje, estas asociaciones que son importantísimos y que son diferentes ventanas de información, porque, por ejemplo, yo vengo recordando algunas actividades que hacíamos en la escuela, por ejemplo, allá en Oaxaca, recuerdo y todavía tengo muy presente una canción, involucraron la historia con una parte de música, y que voy a mencionarlos ahí, es una canción que nos enseñaban diario, para recordar sobre todo a nuestro benemérito de América, a Benito Juárez, y bueno, la canción más o menos decía, nació el 21 de marzo del año, de gracia de 806, y bueno, ¿y cómo es que logró esta maestra consolidar este aprendizaje? Porque pues sí, viene como toda la historia de Benito Juárez en esa canción, y pues realmente consolidó ese dato en mi cerebro, y pues siempre recuerdo esa canción, entonces fue una manera creativa y divertida también para mí, de aprender acerca de la historia, y pues vemos cómo se involucran diferentes estímulos, en este caso pues fue una cuestión auditiva, la música, y pues se logró consolidar este aprendizaje. Entonces pues necesitamos activar diferentes zonas del cerebro, para que nuestro aprendizaje quede mucho mejor y consolidado. Hay un estudio de Redes en el 2005, y Rage en 1994, en el cual llegaron a estas conclusiones, que el aprendizaje realmente se queda leyendo en un 10%, escuchando en un 20%, observando en un 30%, y bueno ya aquí las dos estímulos observando y escuchando en un 50%, porque pues como sabemos también tenemos diferentes educandos, alumnos que tienen, algunos son más auditivos, algunos son más visuales, perceptivos, entonces es necesario estimularlos de los diferentes canales de aprendizaje, y bueno en un 70% cuando el alumno expone, y en un 90% cuando ya están involucrados, el descubrir, procesar, sistematizar, y exponer la información. Entonces, ¿cuánto es importante involucrar los diferentes canales de percepción, para nuestro educando? Y bueno, finalmente llegamos a estas conclusiones, el cerebro humano diferenciado de otras especies, tiene desarrolladas algunas estructuras, como lo mencionamos, que es el lóbulo frontal, que es esta, donde principalmente se da la capacidad de razonamiento, pensamiento, y bueno, existen millones de neuronas y redes neuronales, que esta, hay que entenderlo, que no es una teoría de localización, que principalmente la actividad va a ser más en esa estructura, pero no específicamente se dará en esta, y pensar en que todo tiene que ver con redes en nuestro cerebro, y que así se va también a dar el aprendizaje, y que la conducta también, modificando esta red, pues este, pues va a lograr esta, que nosotros aprendamos de otra forma, y respondamos en una conducta modificada. También es importante mencionar, que cuando nosotros tenemos alguna lesión, la neuroplasticidad nos puede ayudar, haciendo una nueva red, y reemplazarlo. El cerebro también, vemos que posee una gran capacidad de almacenamiento, y pues para que se dé un aprendizaje, es necesario involucrar mucho más estímulos, que ayuden a que algo sea relevante, y que contenga este valor motivacional, la emoción como tal, y pues que también, el aprendizaje y la memoria, pues nunca van a estar separadas. La asociación ayuda a que un aprendizaje llegue a tal, con una consolidación, dijimos. Vamos a hacer una dinámica, les pido una hoja en blanco, y bueno, principalmente vamos a observar las láminas, y bueno, vamos a realizar lo que se nos pide, y por ahí si gustan, pueden pausar un momento el video, cuando terminen la primera tarea, y después dejar correr el video, y con el número de segundos que tenemos, o de minutos, o tiempo en sí, vamos a dejar correr el video después, para la segunda tarea. vamos a observar esta lámina, vamos a ponerle play, en el momento en que se quite la lámina, empezamos a hacer lo que se nos indique, aquí está la primera instrucción, recuerden que pueden pausarlo, hasta terminar y continuar el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora realizamos la tarea que se nos pide, ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, bueno, por mi parte es todo. Y bueno, cualquier duda pues también pueden comunicarse conmigo. Dejo por acá mis datos. ¡Gracias!